Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy pero muy bien, que yo, ya saben, como siempre, feliz de poder estar acompañándolos y que me dejen entrar un poquito en sus vidas. Como ya lo vieron en la descripción, hoy nos vamos a estar comiendo un platito con mole y arroz. Es poquito, lo que pasa es que, pues, se extendió por todo el plato. No es mucho. Y, antes que nada, quiero darles las gracias a toda la gente nueva que está llegando aquí al canal. Muchísimas gracias por unirse, por estar aquí. Y también gracias a los que de aquí están yendo a visitar mi otro canal de YouTube. Y en Instagram y en todos lados. En todos lados quiero tenerlos, chicos. Dios bendiga lo que caiga en la barriga. Ay, de aquí a que termina, vamos a acomodar todo para el, para el, para el video. Bueno, al menos a mí me pasa. La comida ya se me enfrió. Tengo por aquí unas tortillitas. Estas sí están calientitas porque están empacaditas. A ver, los lentes para acá porque no te vamos a usar. Ay, los pirros. Ay, los pirros. Qué ataque. Una tortillita. A mí, desde que estaba chiquita, me encanta el mole. Siempre, siempre me ha gustado. Oigan, chicos, los, los links. Para que vayan a visitarnos a mi otro canal. se los dejo siempre en la descripción un hueso es pura pechuga y me sale un huesito la cuaca que no falte vamos a tomarla ay chicos les comentaba que cuando era niña me volvía como loquita cada que mi mamá hacía mole pero mi mamá hacía las piecitas el muslo la piernita la patita del pollo entonces para mi era una delicia agarrarlo y emberrarme todos los dedos y lo le mordía y me quedaba todo esto entonces mi mamá llegaba y me limpiaba y yo Silvianita no te ensucias tanto y yo decía porque me limpias si a mi me encanta estar así toda o sea que se me esta escurriendo el mole y estarlo saboreando de aquí para mi era una gloria eso y 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 voy a agarrar esta voy a agarrar esta y siempre siempre me gustaba eh comer mole pero yo sentía que que si no me embarraba toda no bueno más bien sentía que el mole se tenía que comer así o sea toda toda chamagosa pues ahorita este es mi desayuno y iba a desayunar vi que había silencio y dije voy a ir a a desayunar con mis muñecones de youtube pero como ya es la hora de ir a trabajar se escuche mucho carrería y que rico esta esta que rico ay vamos a voy a traer para para darle los saluditos quiero mandar quiero mandar quiero mandar un saludo a anamaria anamaria te mando un fuerte abrazo anamaria por ay perdón muchas gracias anamaria por tu comentario que dice que que le entretienen mucho los videos me encanta a mi me pone muy feliz que les sirvan la verdad un saludote un saludote grande para mi querida yoana solis que siempre esta pendiente y esta comentando todos los videos y aqui y en instagram y en todos lados me encanta me encanta leerte yoana un abrazo te y un beso para ti tambien quiero mandar tambien un saludo para carolina lizarraga muchas gracias por ver mis videos carolina y quiero mandar un un abrazo te de agradecimiento a mi a mi colega y amigo de aqui en youtube para mi amigo diego del canal ASMR j diego come me mando un libro con el que estoy fascinada la verdad se llama el milagro metabólico muchísimas gracias diego por haberme lo mandado porque va ese libro dice exactamente lo que yo pienso de las enfermedades asi es de que me encantó como decimos aqui en mexico me diste en la pata de palo con ese libro no se malo que lo este diciendo ahorita que como y como y como pero la verdad el alimento es la mejor medicina que puede haber vale asi es de que como esto me pone feliz voy a comer mucho jajaja Ya me embarré Ojalá pudieran tener ese libro Porque dice muchas, muchas, muchas Verdades No quiero entrar en polémica Pero muchas verdades Que las compañías farmacéuticas Nunca nos van a decir Y ya, es todo lo que voy a decir Luego les voy a contar El story time De cuando Lo vamos a dejar para el siguiente video El story time De cuando Me diagnosticaron con hipertiroidismo Y me querían quitar la tiroides Pero no pudieron conmigo No pudieron, no pudieron Así que Ya lo saben chicos Para el siguiente video Story time Ya no quiero tortilla Vamos a comer solo con la cuchara Ya no quiero tortilla Vamos a comer solo con la cuchara Ya nos queda poquito Ya nos queda poquito Ya nos queda poquito Cuentenme de donde nos están viendo chicos De que pais Y si alguna vez han Probado el mole O si saben O si saben lo que es el mole O si saben lo que es el mole Díganme porque yo soy mexicana No sé, lo único que sé es que me encanta Se cree que se prepara con algún tipo de chile pero En realidad no sé qué es No sé la preparación Yo lo compro ya listo Para servirlo Y si le agrego Así algunos toquecitos míos Diría a mi mamá Lo beneficio Y le doy pues En mi sazón se puede decir No sé Aquí en algunas partes de México Lo usan mucho para Para comidas de fiestas Arroz y mole Bueno es más para el sur de México Acá es sonora No es solo la carnita asada Que delicia que aquí en ASMR Le tenemos permitido todo Mira En verdad Ahora aquí Aquí si podemos chupar el plato Ay no Está bien rico Me sirviera más pero Ya me viene Al rato me doy Al rato me doy otro taquito Cuántas tortillas me comí chicos Espero que hayan sido poquitas porque si no olvido de El milagro metabólico no me va a servir de nada Vamos a tomar un traguito de la asada Vamos a tomar un traguito de la asada Vamos a tomar un traguito de la asada Y Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Y este y No me queda toda la comida Y Y Gracias nuevamente por estar aquí Me encanta Me encanta ya tener donde venir a sentarme Porque miren ahorita Yo voy a desayunar solita Y Pues me vine a desayunar mejor aquí con ustedes Ya tengo todo acomodado Les voy a mandar una fotito ahí de 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 como es que tengo Aquí para grabar Y Y pues los quiero mucho chicos Gracias Gracias por estar aquí Gracias por sus comentarios Gracias por su cariño Y Bueno me resta más que desearles Que tengan una linda noche Tengo mole Me acabo de ver Que tengan una linda noche Que descansen Y que tengan dulces y grandiosos sueños Los quiero mucho Descansa Descansen Y duerman rico Adiós 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 Adiós